Ya se van los pastores a la Extremadura Ya se van los pastores a la Extremadura Ya se queda la sierra triste y oscura Ya se queda la sierra triste y oscura Ya se van los pastores para la majada Ya se van los pastores para la majada Ya se queda la sierra triste y callada Ya se queda la sierra triste y callada Ya se van los pastores, ya se van marchando Ya se van los pastores, ya se van marchando Más de cuatro sagalas quedan llorando Más de cuatro sagalas quedan llorando